No, no, señorita, se me cayó la moneda, ayúdeme No, 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 señorita, se me cayó la moneda, ayúdeme Haz silencio, que van a anunciar los números ganadores No, 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 yo no puedo Me gané la lotería Gracias, señorita, ya no volveré a pedir limosna Y no duraré un día más sin comer Gracias, señor, gracias, nos vemos Bueno, a un paso de una vida llena de oportunidades Por fin mi primer negocio Mi amor Papá ¿Cómo estás, mi hija? Ay, sí, y bien organizadito y bonito Sebastián, pero qué elegante estás Sí, papá, qué elegancia la de Francia, ¿cierto? Exacto, pero estamos organizados bien para la ocasión Porque ya eres millonario Entonces, por fin podemos estar contigo Porque tú te fuiste de la casa y nos abandonaste, abandonador A ver, hijo, no me fui de la casa Ella me votó Mira, mi amor Ahora que eres millonario ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Pues ya ves Estoy negociando Estoy firmando ya el documento final Para tomar posesión de mi nuevo negocio Ah, ese negocio va a ser tuyo Claro Ay, qué bueno, papá Pero entonces, por haber sido un abandonador Yo quiero un auto, una casa Y un apartamento y cosas así Porque yo soy psicológico Sí Mira, mi amor Te tengo una propuesta Yo me voy acercando del negocio Sebastián va a ser el cajero Y tú te vas a dedicar a la cocina ¿Qué te parece? ¿Qué? A trabajar y en la cocina ¿Y la cocina para qué si esto ni tiene cocina? Tranquilo, mi amor Pasemos adelante, mi amor Vamos Este negocio tiene que crecer Y tiene que ser en dinero también Hay que hacer unos arreglitos Que está un poquito feo Pero vamos O sea que ¿Podemos volver a ser una familia? Claro que sí Sí, familia sí Pero trabajar yo no quiero Mi amor Hay que ayudarle a tu padre Ah, bueno Sí, papi Yo te quiero ayudar Te amo Pues vamos Vamos, papi Entren Vamos Ay, no mamá Estoy cansado de trabajar en este cuchitrilo Mi papá Siendo que es millonario Y en vez de comprar un supermercado de cadena bien cool Compra esta tienda de barrio Dicho que te tranquilices Hijo Todo al paso Mira Cuando él se encariñe Y no tome más confianza Lo vamos a mandar a la calle De donde no debió salir Ya lo verás Ya lo verás Nosotros vamos a ser retoño de todo esto Eso espero Porque de tanto estar aquí me desespero Y usted sabe que yo me pongo muy aburrido Además yo necesito Eh, ves mi papá Al menos ya me compró el auto Y el apartamento Y eso Pero quiero más cosas Con permiso Pase que no está liso ¿Tú crees que habrá escuchado algo? De pronto sí Porque Yo creería que es mejor que le digas Y la amenaces Por si cualquier cosa Es una simple empleaducha Pero sí se lo voy a Sí, sí, sí ¡Ey, muchacha! Ven acá Sí, señora A ver ¿Qué escuchaste? No, simplemente estaba botando la basura Y estoy trabajando Más te vale Que no abra la boca Porque te va a ir muy mal Sí, sí Muy mal O aunque Si te portas bien Si te portas bien Podemos llegar a tener algo Tú y yo Porque eres muy bonita Con permiso ¿Será que Entendió el mensaje? Mira, hijo A ella no le conviene hablar Porque la vamos a dejar de tantitas En la calle Es verdad Vamos para adelante ¿Va a trabajar? Claro que sí No Dios mío ¿Qué voy a hacer? Tengo que decirle, señor Chanel Esto no se puede quedar así Pamela Señor ¿Pero qué te pasa? Que te veo un poco angustiada Mire, yo no quería decirle Pero es que hace un rato Escuché a su hijo Y a su esposa Hablar más de usted Que le va a quitar todo Y lo va a dejar en las calles De seguro usted no me va a creer Porque son su familia Pero créame Mira, Pamela Tratándose de ellos Yo creo cualquier cosa Ya me parecía muy extraño Que Estando tanto tiempo en las calles Y ahora Que tengo ya Este negocio Y no me falta nada Y aparecieran así de repente Sí, señor Pero es que No entiendo por qué hacen eso Usted siempre no Bueno, ha ayudado a los demás Con comida Dinero Y la verdad es que No es una mala persona Ay, Pamela Tienes que entender una cosa No todo el mundo tiene La misma nobleza de corazón Es cierto, señor Tienes razón ¿Sabes qué? Se me ocurre una idea Y tú me vas a ayudar Sí, cuente conmigo Pues mira Vamos, te cuento Lo que vamos a hacer Ay, mamá Ya no quiero trabajar más Buenas tardes El señor Andrés Gómez Se encuentra ¿Quién lo busca? Ustedes son familiares de él Sí, soy su esposa Y eres Yo soy su hijo millonario Bueno, perfecto Mucho gusto Mire, mi nombre es Daniel Reyes Yo soy abogado De la compañía de lotería Vengo En representación De la policía Para llevárnoslo preso ¿Debido? Que él cometió un fraude Ante la compañía Él, digamos que Sí Colocó Salud, salud, señor Disculpe Colocó un billete falso De lotería Por lo cual Todos los bienes y servicios Que adquirieron Con el dinero Que el señor reclamó Va a quedar en nombre De la compañía nuevamente ¿Qué? ¿Qué? O sea que yo ya no voy a ser Rico No, lastimosamente no Hay una manera En la que ustedes De pronto Pueden quedarse Con estos bienes No sé si ustedes Estén dispuestos Yo hago lo que sea Con tal de quedarme Con el dinero Y mi papá Entonces, ¿qué le va a pasar? Lo van a llevar a una cárcel Sí, mire Señor abogado Nosotros no tenemos Nada que ver con esto No Nosotros solo Somos empleados Nosotros no somos Nada de eso Exacto Pero entonces Usted no es el hijo Y usted no es la esposa No, yo soy un empleado Y ese señor sabe que Yo he escuchado Que es mañosito Y sabe que Llévelo por allá A una isla Lo que sea Asilo y cárcel Y déle cadena perpetua Porque terrible me parece Pues perfecto Lo único que tienen que hacer Es firmar este documento Al firmar el documento Ustedes van a renunciar A todos los convenios Que tengan con el señor Andrés Ajá Todos los bienes y servicios Que han adquirido Hasta el día de hoy Con el dinero Van a quedar anopuerto Perfecto O sea que mi carro Voy a seguir con mi apartamento Con todo normal ¿Cierto? Así es Ay no, qué bueno Señor abogado Sí, sí Y pues con referente Al señor Andrés Obviamente no lo vamos A llevar detenido No, lléveselo Lléveselo Arranque y lléveselo señor Si necesita Yo le traigo un malandro Por allí Para que se lo lleve Por cierto ¿Dónde está el No lo veo? No lo sé Ahí está ese infractor Lléveselo De una vez Tristeza Siempre, Chanel Naciendo de la tuya Tristeza señor Sinceramente Yo te quería como un hijo Pero ya me doy cuenta Que no vale la pena ¿Pero no puedes Que no lo conocían? Eh, eh, eh No, sí Pues ya los bienes Quedan a nombre nosotros Lo que pasa es que Somos la familia Pero ya no queremos Ser la familia de él Porque es lo peor Lléveselo por favor oficial Y allá también Que ya es como chismosita Lléveselo los dos Por allá a la cárcel Realmente yo no soy Ningún abogado Eh, yo no tengo Nada que ver acá Con eso El señor Andrés Acá Todo le salió Como lo planificó ¿Verdad que sí? A ver, a ver, a ver Papá, ¿qué es este chistecito? Usted trayendo a un tipo Que supuestamente es abogado Por favor explíqueme Que no entiendo Explíquenos, perdón Aquí no hay nada Que explicar Simplemente ella Su ambición Le hace firmar Cosas sin leer ¿Y qué? Porque bueno Ya veo que es muy generosa Porque esos bienes Van a parar A una fundación Sin fines de lucro Para ayudar A las personas Más necesitadas A ver, a ver papá Mi mamá Firmó O bueno Firmamos Que ya no voy a tener Mi auto Y ni mis cosas lujosas Así es ¿Y qué van a hacer Esos pobres con eso? Le darán Mejor uso que ustedes No te preocupes Ya lo hiciste una vez Me abandonaste Son Simplemente por dinero Pero lo que más me dolió Fue que me tiraste a la calle Sí, qué tristeza mamá Definitivamente papá Por eso es que yo Te llamo a ti Y yo no quiero estar con ella Papá, por favor Llévame a vivir a tu casa De millonario Sí Mira Sebastián Lo siento mucho por ti Pero tú elegiste El camino del mal Con tu madre Así que no hay nada más que hacer Eso fue tu culpa No, mi culpa Te voy a hablar de Alberto, Chanel No te vas a salir con la tuya Porque esta Me la vas a pagar Ya lo verás Así que necesito Que abandones Este lugar Sí, abandone Papá, yo quiero quedarme Trabajando aquí Por favor, sí Vámonos Sebastián, vete con ella Tu elegiste Vamos, fuera Papi Gracias muchachos Por su ayuda tan importante No sé qué hubiera hecho sin ustedes No, mucho Se sabe cómo es Pero con muchísimo gusto Cualquier cosita Y que necesite Se sabe que a la orden Para eso estamos Para ayudarnos Yo, la verdad De eso me he agradecido Con usted Don Andrés Porque usted nos ayudó Hasta cuando no tenía nada Y ahora que tiene mucho También nos prendió la mano Nos dio comida Nos dio vestido Mire, yo Pasé por un abogado Con este traje tan bonito Que me regaló Ciertamente pareces Un original abogado Ellos se lo creyeron Claro que sí Hubieron su merecido Así es Así que gracias Amigo mío No, usted Recuerde de cualquier cosita Que necesite Me dirá que yo Va a estar por ahí Ayudándole, listo Claro que sí Te llamaré Gracias a ti Pamela Gracias a ti también Por abrirme los ojos Muchas gracias ¿Qué te parece Si seguimos trabajando? Sí Vamos Buenos días señora Mi nombre es Andrés Y me dedico a ayudar Personas en estas condiciones Pero Marisol Pero ¿Y por qué estás así? En esta situación Es que Mi hijo me quitó todo Y me echó a la calle Ay, cuánto lo siento No esperaba verte así Pero cuéntame Qué ha sido de tu vida Lamento mucho que estés así Pues ya lo ves Bueno, ¿sabes qué? Te voy a ayudar con comida Y te voy a comprar ropa nueva ¿Qué te parece? ¿De verdad? Sí, sí, sí Vámonos Muchas gracias Porque sí tengo hambre Ven, camina No hay problema No tendrías que acercarte a mí No hay problema 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 No hay problema